En el episodio del día de hoy me da muchísimo gusto estar con Jessica Samarripa, quien es directora del Instituto de la Juventud Regia. Muchas gracias por estar conmigo. No, hombre, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Oye, queremos también en este espacio platicar de lo que piensan los jóvenes, estas a cargo de este instituto, ¿qué actividades hacen? Bueno, tenemos de todo, principalmente en lo que más nos enfocamos es en este tema académico, deportivo, cultural e integral, ¿no? Bueno, queremos que la juventud de Monterrey sea reconocida por lo mucho que se esfuerza, lo duro que trabaja, pero también por lo mucho que se cuida a sí mismo. Entonces vemos todo desde una parte muy integral de estudia lo que quieras, estudia lo que te apasiona, pero por delante de todo, pues cuídate, cuida a tu familia, cuídate a ti mismo. Tienen ciertas actividades, veo que comparten muchas actividades cercanas, obviamente, a los jóvenes de nuestra entidad. Sí, por ejemplo, tenemos psicología gratuita, tenemos servicios de nutrición gratuitos, también prestamos mucho este tema de asesorías a la juventud en temas educativos, tenemos muchísimos cursos para la empleabilidad, tenemos atención personalizada para los chicos que quieran emprender, entonces nos acoplamos a todas las ideas, pero también tenemos como actividades más grandes, como más de recreación, como para atraer a más jóvenes. Hay uno que me encanta y que también es uno de los favoritos del alcalde, que es el de combate a tus miedos, que justo mezclamos muchísimas de las cosas que lamentablemente todavía son criminalizadas en Monterrey, como lo es el freestyle o el rap, algunos deportes como lo es el box, o otras artes marciales, que como ven golpes los criminalizan, y obviamente también el arte urbano, que es uno de los sellos del instituto, y los mezclamos todos en un evento y los llevamos por todo Monterrey, de cada cuando hacen estas actividades. Por ejemplo, el combate a tus miedos suele ser algo mensual, pero también lo llevamos mucho a las escuelas, entonces también depende del flujo de movimiento, pero usualmente nuestras actividades son mensuales. Todos los meses tenemos diferentes sesiones de éxito, en donde invitamos diferentes perfiles de diferentes carreras, para que nos hablen acerca de sus logros, usualmente son jóvenes regios, entonces eso inspira muchísimo, y tenemos un repertorio grandísimo también de conferencias de psicología y de nutrición, que también las llevamos a las escuelas, pero buscamos también atraer más jóvenes, para que justo se unan a nuestros grupos de psicología, a nuestros grupos de apoyos nutricionales, entonces por ahí vamos. ¿Cuántos integran el instituto, Jessica? Actualmente somos 25 personas, 25 personas, fíjate que se me hacen poquitos, porque somos más de 300 mil jóvenes en Monterrey, entonces somos 25 personas buscando servir a una población de más de 300 mil personas. ¿Qué actividades te gustaría implementar que digas, ¿esta hace falta o alguna actividad que tengas en mente que pudiera también estar cercana a los jóvenes? Justo, hablando de cercanía, queremos crear un espacio en donde las juventudes se sientan con la seguridad de venir. Yo como joven, y a lo mejor hablando desde una perspectiva muy privilegiada, como joven universitaria, siempre se me ha dificultado tener un espacio en el que poder estudiar, en el que poder ser creativa, en el que poder sentirme plena, especialmente ahora con la pandemia que nos la pasamos encerrados en nuestra casa. Y muchos chicos no tienen espacios tan dignos en sus universidades, en sus escuelas, y también sus casas no suelen ser siempre los lugares más seguros. Entonces, algo que tenemos como meta, a lo mejor para dentro de dos años más en el instituto, es crear del instituto un lugar seguro, un lugar para ser creativo, un lugar para expresarte, un lugar para trabajar, y pues simplemente para dejarte fluir, para que justo ahí también tengan un lugar donde ellos ser productivos, que no solo sea una oficina más de gobierno, o sea, que sea un lugar para los ciudadanos. Oye, pláticanos, en el sector femenino, hoy que vemos ese sentido, este tema con las mujeres, ¿tienen algún programa en específico dedicado a las mujeres, a las niñas? Sí, bueno, antes que nada, todos nuestros proyectos tienen como que esta visión de igualdad, entonces todo está muy ad hoc a las mujeres jóvenes, pero ahorita con todo lo que sucedió en esos últimos meses, toda la ola de violencia, inauguramos un proyecto que se llama Te Queremos Segura, en donde no solo buscamos como concientizar a las mujeres de que tengan que ser más seguras a la hora de salir a la calle, que se defiendan, sino también responsabilizar a los agresores. Entonces, concientizar a los jóvenes, a los hombres jóvenes, de que, pues obviamente hacerle daño a las mujeres no está bien, porque al parecer muchos no lo entienden. Entonces, es un tema más de concientización, un tema más de como prevención primaria, que es a donde podemos entrar, pero sí es educación, es como este acompañamiento psicológico, y eso, abrazarlos, para que luego ellos solitos vayan, como decimos, esparciendo la palabra entre sus amigos, entre sus familiares, es una cadenita de buenas acciones. ¿Cómo podemos nosotros llegar a este instituto? ¿Cómo podemos tener contacto? Si algunos de los jóvenes que nos están escuchando en este momento, que son artistas, o que quieren ellos sumarse a este gran equipo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, el instituto tiene sus redes sociales súper activas, nos pueden encontrar en Instagram, como Juventud Regia, en Facebook también como Instituto de la Juventud Regia, tenemos también TikTok, que es InjureMTY, y nos pueden mandar mensajes, si quieren trabajar con el instituto de la mano, tenemos un grupo de voluntariado genial, que se llama Injure, que es Red de Conexiones Injure, que las integramos bastante en la realización de todos nuestros proyectos, que nos ayudan a desarrollar las actividades de cada mes, entonces, están súper metidos con nosotros, y estamos elaborando muchísimas más cosas y mecanismos de participación ciudadana, nuestra oficina física está en Washington 884, en la Colonia Centro, es Washington y Diego de Montemayor, entonces, está medio escondida, ahí estamos haciéndolo en unas modificaciones, remodelaciones, para hacerla más apta, pues justo la visión como de juventudes que queremos darle, porque, creo que el promedio de edad del instituto, ha de ser como 25 años, ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes? ¿Cuánto tiempo llevas siendo la directora de este instituto? Llevo ocho meses, entramos en septiembre, el último de septiembre entramos a la administración, y empezamos, y te soy muy sincera, estaba bastante abandonado, entonces lo hemos ido reconstruyendo, le hemos ido dando cariño, y hemos obtenido muy buena respuesta, de verdad. ¿Hay participación de los jóvenes? Hay cierta como apatía, que ya se venía sonando, que los jóvenes somos apáticos, no confiamos en la política, pero ya cuando les vamos enseñando de que, o sea, de verdad, vinimos a hacer un cambio, somos una administración joven, o sea, mi administración, o sea, mi equipo de trabajo, el INJURE, es joven, entonces no somos adultos, dictando política para adultos, somos jóvenes, queriendo acercarnos con ellos y trabajar, y ha habido muy buena respuesta, tanto de escuelas, como padres de familia, como los mismos jóvenes, entonces incluso hasta niños, que ya no entran en nuestros rangos de edades, que están muy chiquitos, pero que ahí andan con nosotros, pero está increíble, entonces sí había muy buena respuesta. Entonces, algunas escuelas que nos estén escuchando en este momento, también se pueden acercar, para hacer colaboración con ustedes. Sí, nosotros les llevamos todas nuestras actividades, ahí nos coordinamos con ellas, con sus tiempos, les llevamos el combate a tus miedos, les llevamos seminarios de arte, les llevamos... estas capacitaciones para la empleabilidad, les llevamos todos los talleres que tengamos a la mano, les llevamos nuestras pláticas con nuestra psicóloga, nuestras pláticas con nuestra nutrióloga, entonces, todo lo que tengamos al alcance, lo llevamos directamente a las escuelas, porque aquí lo importante es justo acercarnos, a donde están los jóvenes, no esperar a que ellos vengan a nosotros. Oye, Jessica, tienes 22 años, investigué, cuando termines este periodo en la dirección, en el instituto, ¿qué es lo que quisieras tú haber logrado, como parte de esa semilla que estás tú ahorita, bueno, tratando de dejar en este instituto, y en cada uno de los jóvenes que participan? Justo es como meter, o incentivar a que busquen, hay muchísimas oportunidades, lamentablemente nos esperamos a que la gente, o el gobernante, venga hacia nosotros, pero tenemos todo el derecho de exigir, los jóvenes tienen todo el derecho de exigirme a mí, de exigirle al alcalde o al gobernador, que hagan cosas por ellos, que los jóvenes valemos, que nuestra voz hace falta, entonces, con el haber creado este impacto, al menos en los jóvenes beneficiarios que llevamos hasta ahora, y que sigan pidiéndole a la administración que siga, sea quien sea, creo que me daré por bien servida, especialmente también, si nuestros programas los aclama la gente, es porque son buenos, y es porque sirven, y porque han generado un impacto, entonces, si esos programas continúan, significará que hemos hecho un buen trabajo, y que las juventudes están siendo escuchadas, y es lo que más vale la pena ahorita, que nos incluyen en todos los temas, no hay temas de juventud, no es como, si tú solo te encargas de los temas de los jóvenes, eso no existe, todos los temas son nuestros temas, porque todo lo que pasa en el mundo, todo lo que hace nuestro gobierno, nos afecta directamente, porque somos ciudadanos más, y somos los que vamos a heredar todos los problemas, muchísimas gracias por tener esta charla conmigo, hombre, muchísimas gracias por invitarme, me encanta platicar, sí, muchas gracias, no hombre, este fue el episodio del día de hoy, ¿Y si nos tomamos un café?